Hola a mis suscriptores de canal FormaDU777 Hoy vamos a hacer y vamos a reciclar las conchas de las vieiras y vamos a necesitar lo que es la parte plana de abajo y la parte donde va la vieira para luego poder unirlas vamos a necesitar también un taladro y para poder hacer el agujero y que no se rompan las conchas vamos a necesitar o bien plastelina si tenemos en casa o pasta de esta de modelar tipo arcilla que también nos vale o fimo si tenemos pues lo podemos usar yo en este caso voy a utilizar fimo que tengo de varios colores y para poder agujerear con el taladro cualquier tipo de concha que sea para que no se nos rompan al hacer el agujero necesitamos protegerlas antes con esto o bien con la plastelina un pedazo o con pasta de modelar o arcilla o con el fimo que viene siendo igual que la plastelina le vamos a poner un cacho en cada zona donde le vamos a hacer los agujeros por los dos lados por este lado y por el otro lado para proteger que no se rompa al hacer el agujero al agujerear vamos a coger un cacho más y esto es lo que nos va a proteger de que no se nos rompa la concha tenemos por este lado y por este otro le ponemos por los dos ahora necesitamos el apoyo de la tabla para no agujerear evidentemente la mesa y vamos a utilizar el taladro yo tengo un mini taladro manual que suelo utilizarlo para hacer estas cosas y vamos a hacerle el agujero en estas aletas de aquí para que luego también tenemos que hacerle aquí en estas dos partes para que nos coincidan y tenemos que marcarle uno aquí lo vamos a marcar ahí y otro aquí le marcamos así con la punta ya del talado que nos coincida y después hacemos lo mismo a esta otra vamos a lo mejor de esto como podéis ver el agujero ha quedado bien hecho no se ha roto la concha y es lo que hace que proteja la concha para que no se rompa entonces vamos a hacer en el otro lado lo mismo no he tenido que humedecerla pero sí que tenemos que tener cuidado de no calcar demasiado y hacerlo en tiempos cortos y no no y ¡Gracias! Y ahora ya tenemos el agujero hecho en los dos lados. Os aconsejo que lo coloquéis por las zonas estas que van un poco más planas, puesto que por este lado es más difícil que al darle con la broca os va a resbalar más hacia los lados, entonces darle mejor por este lado que es más plano y se hace mucho mejor el agujero o los agujeros. Ahora tenemos que hacer lo mismo en esta de aquí, entonces tenemos que colocarle en estas zonas también la plastelina o el fimo en este caso, humedecemos un poquito la concha antes de ponerle el fimo y luego le ponemos el fimo y después le damos con el talado. Ahora lo que tenemos que hacer para poder marcar y que nos coincidan las dos partes a la misma altura, acercamos una parte, la parte esta que ya le hemos hecho los agujeros a esta que es la que tenemos que hacer los agujeros y le marcamos con la ayuda de un lápiz o de un bolígrafo o mismo de un ganchillo, nos vale, para poder marcar la zona en la que tenemos que hacer los agujeros en esta parte, ahora que ya está marcado pues le vamos a dar con el taladro por aquí y marcamos también por el otro lado, aquí igual, así, entonces ahora vamos a hacerle los agujeros apoyamos la concha en la madera pues ya lo tenemos hecho veis, así evitamos que se rompan las conchas y que queden bien los agujeros hechos, ahora formateamos un poquito más el... para hacer los agujeros igual así de grandes y que luego nos coja bien el cordón ahora con la parte esta que tenemos aquí vamos a marcarla en un trozo de fieltro rojo para coger la forma de la base que después una vez recortada la vamos a dejar un poquito más corta y la vamos a introducir en este hueco para que nos haga aquí el hueco y le vamos a dar un poquito de forma de corazón para después ponerle un adorno aquí y la vamos a adornar con otras cosas para recortar el fieltro y darle la forma para luego pegarla aquí dentro vamos a coger un cuadrado de fieltro que mide 15 de largo por 15 de ancho como veis está marcado para así aprovechar mucho mejor la tela y no tener que andar a cortar más de lo que sea necesario entonces cogemos si con ayuda de un lápiz o de un bolígrafo mejor de un lápiz pues marcamos la forma de la concha la marcamos bien para luego recortar y ahora que ya la tenemos marcada pues la recortamos con la tijera así es más fácil una vez que esté recortada le damos la forma del corazón la recortamos así voy a acabar de recortarla y luego le vamos a dar la forma del corazón bueno ahora que ya tenemos la forma de la concha en el fieltro recortada vamos a coger y para darle la forma del corazón hacemos lo siguiente la doblamos a la mitad que nos coincida en ambas partes giramos y ahora le vamos a dar aquí sin quitarle demasiado la forma de la concha le vamos a dar aquí como veis aquí sí que le vamos a recortar un poquito más así así y nos queda la forma del corazón veis no es muy difícil tal como os enseñé yo ya nos queda la forma del corazón nos queda bien entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente si vemos que aún nos queda un poco grande aún le podemos dar un poquito como esta concha es un poquito más pequeña pues le tenemos que dar una forma más pequeña para que nos para que nos resalte y no sobre aquí un poquito de la concha no sobresalga de la concha ni quede justo el corazón sino que quede un poquito más abajo de lo que es el final de la concha entonces vamos a recortarle un pelín más tenéis que fijaros vosotros en el tamaño de la concha que vosotros utilicéis porque no todas son igual de anchas ni de grandes entonces recortamos un poco más así y ahora ahora ya nos queda mejor para colocar entonces ahora cogemos la silicona y la pegamos pegamos el corazón todo con ayuda de la silicona si tenéis a la silicona líquida es más fácil para pegarlo bueno bueno mientras nos secan las cáscaras de los pistachos he hecho la flor con la tela en este caso con la cinta que os enseñé al principio que es como una puntilla que yo tenía ahí guardada que retiré de un antiguo vestido y lo reciclo pues para hacer flores por ejemplo entonces ahora vamos a pegarle aquí para que no se nos suelte la flor vamos a pegar con un poco de silicona el borde de la puntilla bien de manera de que nos quede más oprimido esto y nos quede más cerrada la flor y nos quede segura y para decorar las cáscaras de los pistachos que las tenemos por aquí yo las guardo porque siempre valen para decorar botes conchas, hacer cuadros con ellas donde podemos dar varias utilidades y hacer creaciones bonitas igual que las de las nueces también las tengo guardadas para hacer tortugas que quedan muy bonitas entonces vamos a pintar con esmalte de uñas como veis aquí color rojo le damos bien con el esmalte y es más fácil y seca más rápido que la pintura acrílica y queda con brillo ya luego le damos un poquito de purpurina y vamos a pintar así varias pintamos así varias las dejamos secar del color rojo y después le damos también en esmalte de uñas pero en este caso con purpurina en dorado o sea plateado dorado o con este que hace así como unos brillos y es más clarito pero bueno entonces pintamos como unas cinco para lo que es para ponerle en la concha le vamos a poner aquí una aquí otra, aquí otra, aquí otra y aquí otra y después le vamos a poner en la otra concha en la plana le ponemos dos entonces necesitamos siete u ocho cáscaras de estas de los pistachos pintadas y con la purpurina también las pintamos y después las pegamos así entonces pegamos esto contra aquí y esto lo vamos a pegar aquí en el medio así pegamos bien que nos quede bien pegado vamos a coger las cáscaras de los pistachos que hemos pintado con cuidado y las vamos a ir pegando no muy juntas por aquí en el corazón de manera que sobresalga un poquito lo que es la punta, el pico sin que sobresalga demasiado tampoco entonces vamos a coger la silicona así y y así por ejemplo ahí podemos echarle aquí una puntita para que pegue contra la concha para que pegue contra la concha de las conchas la parte plana la vamos a pintar en rojo por la parte esta oscura o sea la que va por fuera esta es la parte interior donde va pegada lo que es la vieira y por fuera y por fuera la vamos a pintar en rojo o bien con esmalte de uñas o bien con pintura como hice yo hecha con cola de carpintero y pintura acrílica y le dais con un pincel bueno yo la tengo aquí hecha la mete en un bote de estos se remueve un poco y la pintamos la pintamos toda una vez que esté seca bueno antes de que esté seca es cuando le vamos a echar al acabar de pintarla antes de que seque la pintura le vamos a echar ya la purpurina roja y y la otra que utilizamos le echamos de estas dos roja en el medio le quitamos eso y así le echamos y ahora entonces con cuidado hacemos así como una especie de abanico con la purpurina así y ahora le echamos también de esta le echamos de esta también así alrededor bordeando la que le hemos echado anteriormente y la dejamos secar y nos queda así bonita decorada estas conchas también podéis utilizarlas para crear regalos personalizados incluso para cuando se hace una boda que a veces se hacen detalles más bonitos se ahorra dinero y se hacen personalizados para dar a los invitados se preparan evidentemente bien las conchas y se eligen bien se seleccionan bien que no estén tocadas por los bordes o por los lados o que no estén rotas en las esquinas y lo que podéis hacer es luego aquí una vez que esto está bien colocado todo le podéis las iniciales de la pareja y le ponéis la fecha de la boda y podéis darlos de regalo y en vez de ponerle la flor podéis poner la foto de las dos personas o sea de la pareja y los podéis regalar envueltas en una bolsita bonita o con un papel bonito y podéis hacer detalles personalizados para bodas son ideas y ayudáis, recicláis y creéis cosas bonitas a la vez y son detalles originales que no se suelen dar en las bodas entonces ahora esta la dejamos secar una vez que esté seca la vamos a adornar un poquito más con los rotuladores de relieve como ya os comenté con este tipo de rotuladores también los podéis utilizar los que tienen ya incluidos purpurinas que ya tienen ya la purpurina incluida este es en color dorado y yo por ejemplo las decoro así le hacéis vosotros un detalle que os guste y luego con un poquito de este pues lo hacéis lo mismo y quedan bonitas y decoradas sin mucho sin cargarlas demasiado y luego pues se pega o bien las podéis unir haciéndole los agujeros como hicimos al principio o bien los pegáis con silicona pero va a ir pegada de este modo por eso va adornada de este lado porque van así entonces tenéis que echarle lo que es la silicona en esta parte de aquí y esto a mí lo podéis pintar os lo pongo opcional si lo queréis pintar para que os quede más blanca la limpiáis antes bien con un poco de líquido de o un poquito de blanqueante o líquido de grasa de limpiar la grasa de la cocina y luego le podéis dar o incluso verniz o la misma pintura o la misma pintura que hemos utilizado para pintar esta la roja le podéis dar rojo y también la podéis decorar con los mismos materiales que hemos utilizado entonces iría pegada así así y nos quedaría así y el resultado nos quedó así como veis está decorada por ambas partes y está pegada como yo os dije en vez de ir pegada como tendría que ir normalmente pues va pegada así con la parte de la concha esta que va hacia arriba hacia afuera y así hace de apoyo y si la vemos así queda decorada y bonita y si la vemos por el otro lado pues nos queda así y queda también bonita y esto es lo que yo os comentaba aquí le podéis poner las iniciales de la pareja y la fecha y en vez de ponerle la flor pues le ponéis una foto incluso que hagan forma de corazón para que haga aquí un doble corazón en el medio y son ideas que se ocurren a uno y originales que se le saca mucho partido a todas estas cosas de reciclaje espero que os guste la idea y la decoración y que le deis al dedo para arriba un saludo y hasta el próximo vídeo podéis suscribiros a este nuevo canal que es multicanal sostenible entre todos es un nuevo proyecto en común con Carlos Rodríguez de coherta y está relacionado con la agricultura el medio ambiente la alimentación sana la artesanía y con todo lo que tenga que ver con la naturaleza en sí y con la vida ya os iré informando poco a poco de cosas que iremos haciendo en este multicanal que hemos iniciado en este 2016 podéis buscarme en Facebook en el grupo Crea Arte Bella como veis aquí podéis suscribiros al canal al grupo este o también a Formadoo 777 en Facebook aquí tenéis el canal de Facebook Formadoo 777 podéis suscribiros aquí que aquí comparto los vídeos y tutoriales y cosas nuevas que voy haciendo que cuelgo en el canal de Youtube paso a este sitio de Facebook y podéis buscar otro que pertenece también eh al proyecto que os comenté antes del nuevo multicanal que es Yo Soy Agro Sostenible os lo voy a enseñar ahora para que lo encontréis en Facebook este es el que yo os decía Yo Soy Agro Sostenible en Facebook está creado por Carlos Rodríguez de Cohuerta con el que he hecho el multicanal sostenible entre todos en Youtube y Google más y tiene que ver con lo mismo con la naturaleza con la agricultura con las plantas naturales y medicinales con la alimentación sustentable sustentable y podéis encontrarme en Facebook con mi nombre Rosa María Gonzáñez Álvarez como veis ahí en vez de ponerle González le he puesto Gonzáñez Álvarez para que me encontréis con más rapidez así que ahora ya lo sabéis podéis suscribiros y entrar y formar parte de mis amistades hacer comentarios compartir cosas que sean comunes al grupo o a vuestras afinidades y a las nuestras un saludo hasta la próxima y espero que os guste lo que os estoy compartiendo ahora de nuevo un saludo y gracias por estar ahí y